Sabor de México Buenos días, soy Carla Sentíes, bienvenidos a Sabor de México. El maíz es el pilar de nuestra alimentación. Como hemos visto en diferentes emisiones de Sabor de México, las formas y maneras en que consumimos este cereal son realmente impresionantes. Tamales, sopas, bocoles, atoles y una lista que se puede extender por mucho tiempo. Pero sin lugar a dudas, la tortilla es el producto de maíz más consumido en todo el país. Es indispensable en la mayoría de las mesas mexicanas. Tratándose de un elemento tan importante y apreciado para nosotros, resulta lógico entonces que le procuremos una atención especial, que llenemos de mimos a esos discos solares que nos dan mantenimiento. Por ello, es también de gran relevancia albergar a nuestras preciadas tortillas en un receptáculo no solo funcional, sino también bello. Y para eso, nuestros artesanos a lo largo y ancho del país elaboran delicadas piezas como servilletas bordadas, deshiladas o bien tortilleros, como chiquihuites, hechos de diferentes materiales como palma, carrizo, mimbre, ixtle o tule, donde el talento e ingenio se desbordan en sutiles tramas y vistosos decorados. O como entre las comunidades mayas de la península de Yucatán, donde sus habitantes emplean un utensilio llamado lek, que se obtiene de una planta trepadora, cuyo fruto seco es cortado, ahuecado y limpiado para transformarlo en un recipiente térmico natural. Sirve para guardar las tortillas y conservarlas calientes. Algunos leks son simples, pero otros son bellamente adornados, porque también de eso se trata la cocina mexicana, de la variedad de sabores y presentaciones, pero sin faltar su vinculación con otras manifestaciones culturales que la enriquecen y le dan fuerza identitaria de la que goza. Por eso, nuestra gastronomía es también la presencia de sus artesanos, de sus alfareros, de sus carpinteros, de quienes trabajan los textiles y otros muchos materiales. Si quieren conocer más de nuestra gastronomía, los invito a visitar mi página web, saborearte.com.mx y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí, en Sabor de México.